Los Negros de Miércoles, una noche en la Peña del Colorado, Buenos Aires. Y dicen, en los años 1600, cuando el Milano mató, las calles de Cartagena. Y, ¿a qué historia vivió? Dime, ¿cuándo a mí? Llegaron esos negros, bajo el lindado sin caberán, empezaron en guerra antiguo. Y es carito perpetua. Y es carito perpetua. Y es carito perpetua. Baja, un matrimonio, un micrón. Esclavos de un español, con el palo, remite, con el palo entero. Hoy es mamita aquí, una monta, un saco, con el medio, con el palo, entre jugado, con el palo entero. ¡Vamos, Brasil! ¡Rico! No se va faltando gente que hueva la cintura, no se va a la gente que baila. ¡Rico! Y ahora, túas, 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 me tumba. ¡Rico! ¡Rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 Este es el momento humano, Fernando